O sea que bueno, la culpa es de Igual Ray. No, no, de la municipalidad o de Vialidad que no puso la vereda, entonces bueno, se ve que el chofer venía medio apurado para estacionar, viste. ¿Venía apurado o venía con algunas copas de mar? No, tengo ni idea. Bueno, parece que me quedo con la segunda. Gracias, eh. Ningún lesionado, nada, ¿no? No, no, aparentemente todavía. Ahora vamos a ver cómo te roto. Muy bien, gracias. Bueno, lo toman con sorna los muchachos, parece que es un vecino de Cholila, nos gritan detrás. Ninguno de los tres fue, eh. En concreto hay un solo vehículo sobre el Gualray, una Ford, y después está el R12, de quien otrora fuera funcionario del gobierno municipal del Hoyo, ¿sí? Secretario de Gobierno, él, que está, paró a colaborar. Pero los otros dos están con una joda impresionante. ¿Ustedes lo notaron? Sí.